Ok, quiero entender esta relación entre aficionado, jugador de fútbol. Y voy a hablar específicamente de la selección de Honduras, porque ahorita he estado viendo cositas que digo yo, han llamado mi atención, y yo que no soy nadie, no soy ni crítico, ni analista, ni nada por el estilo, simplemente soy un maje que me gusta el fútbol y me gusta hablar un poquito de lo que no sé, y me gusta aprender y simplemente compartir ideas. Pero es que estaba viendo el comportamiento de aficionado futbolista ahorita con esto de la Copa Oro. Por ejemplo, estaba viendo mucha gente enojada por unas declaraciones que dio Jerry Benston, porque él fue a celebrar un gol y así lo hizo, diciendo que no escuchaba a los que estaban criticando tanto y al mismo tiempo están celebrando el gol. Y eso fue lo que dijo él en sus declaraciones, dijo que hay mucha gente que solo sirve para criticar, y que quizás muchas veces o muchas de esas personas nunca han pateado un balón en su vida. Y es cierto, hay muchas personas que criticamos del fútbol y nunca hemos pateado un balón en nuestra vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí le puedo dar un punto, le puedo dar un punto a Jerry Benston, porque realmente hay muchas personas que criticamos, y me voy a incluir, pero yo no lo hago, trato de no hacerlo, pero criticamos desde un punto reaccionario y no somos empáticos. Muchos me pueden decir, nada, pero practican todos los días, de eso viven, ganan un buen billete, tienen que hacer un buen trabajo. Sí, sí, puede que tengas razón, quizás tienes razón, pero te tienes que dar cuenta de que, por ejemplo, la carrera de ser futbolista es, eso más son la excepción de la excepción, o sea, son personas que por equio y emotivo llegaron, donde un montón de gente quiso llegar y son pocos, son pocos. Entonces, tienen su mérito de estar ahí, no fue porque alguien dijo, no, esto más es así. No, tienen un mérito, tienen un mérito y no es que se la venga a mamar ni nada por el estilo, ni que esté defendiendo a nadie. No, simplemente me llama la atención esa toxicidad que existe porque somos aficionados, le adjudicamos mucho peso y mucho valor a los jugadores y son 11 personas de carne y hueso que la van a cagar y que lo bonito es eso que te transmiten, el sentimiento, que al final uno dice que, por ejemplo, escuché varias críticas que le decían a Jerry Benston en los comentarios cuando dio estas declaraciones, de que le decían, sí, pero ustedes no miran el sacrificio que hacemos nosotros como aficionados, de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos mucha gente maneja 3, 4, 5 horas para ir de un lugar a otro a ver un partido de la selección, pero si nos ponemos realistas y nos ponemos sinceros, uno no lo hace por ir a apoyar a los jugadores, o sea, ahí es mi punto, es un sentimiento, así lo veo yo y no sé cómo expresarlo, pero es un sentimiento que te haga moverte, que te haga comprar un pasaje, que te hace, decir, manejar 5 horas, no es que uno va a apoyar a los jugadores, no sé, es un sentimiento que uno lleva porque le gusta este deporte, a los que nos gusta mucho este deporte, ¿me entiendes? Mucha gente dice, no, que vamos a apoyar, sí, pero vas a apoyar, y el apoyar no significa de que tu equipo va a ganar, o de que la selección obligada, está obligada, o sea, si está obligada a ganar, pero no siempre los partidos se van a dar, entonces hay mucha gente que es el argumento, que uno sacrifica esto y sacrifica lo otro para irlo a apoyar, y para mí no es un argumento válido, no tiene nada que ver, porque es más algo que te hace sentir bien a vos, gana o pierde el partido, a nosotros como personas mortales que vivimos de un trabajo normal, no va a pasar nada, no va a pasar nada, o sea, te vas a pasar feliz, vas a estar feliz, tranquilo, pero no va a pasar nada, no va a cambiar nada en la vida de nosotros, las personas normales, ¿me entiendes? Entonces, para mí es un argumento estúpido, porque creo que le adjudica mucho valor a 11 personas que están corriendo detrás de un balón, simplemente un deporte bonito que nos hace sentir cosas que a veces son inexplicables, como esa, manejar 5 horas, coger un pasaje para ir a ver un partido, aunque sepas que tu selección no es la mejor, ese sentimiento de acción y de querer hacer algo, de querer ir a ver o sentirte representado, para mí eso es lo que vale, para mí eso es lo que vale, si mi equipo gana o no gana, pues ya es otro pedo, y otra de las cosas que he visto también como aficionado, como aficionado del fútbol, y lo he leído mucho en los comentarios aquí, que me pone la gente aquí, en los videos de optimismo que yo puse, que casi todos, casi se me cumplen, la selección ganó, ganó contra Haití, y mucha gente me dice, ah, pero es Haití, bueno, yo les explico de donde venimos, del hoyo que venimos, o de la percepción que tenemos, que no teníamos nada de fútbol ni nada, y que todavía estamos tratando de mejorar, para mí es un gran logro, es un gran paso, y mucha gente me puede decir, ah, sos mediocre, eso es lo otro, bueno, como quieran, el peor es que la gente, una, demerita el trabajo de las otras selecciones, o sea, piensa de que la selección está jugando sola, o está jugando contra no sé quién, no, todos los equipos están mejorando, todos los equipos están mejorando, y lastimosamente nosotros nos hemos quedado atrás, pero todos los equipos están mejorando, ya no es fácil, antes jugar contra los equipos del Caribe, ya se sabía que eran seis puntos, eran tres puntos que ibas a ir a recoger, ahora ya no, ahora los equipos caribeños, y muchos de los equipos de la región, ya no son, y voy a hablar específicamente de los equipos, caribeños, ya no son negros morris, como dice mucha gente, como lo conoce la gente en largote futbolístico, como lo conocemos nosotros, ya no, ya no son negros morris, ya son jugadores que tienen ideas, son rápidos, la mayoría te apuesto en la liga de Haití, no, no he hecho mi búsqueda, pero te apuesto que la mayoría juegan, o en MLS, o en Inglaterra, o en otras ligas, ¿me entiendes?, y en ligas que son, obviamente superiores a las de nosotros, o a las que juegan los jugadores de nosotros, o algunos de nuestros jugadores, entonces, la gente no mira eso antes de criticar, ¿me entiendes?, otras preguntas que nos deberíamos de hacer, le estamos dando los materiales, adecuados a nuestros jugadores, para que se desarrollen de una manera, porque el pedo es este también, el pedo es este, y es lo que miro muchas, muchas veces en la crítica, que esto no sé si nos ha venido, no afectar, sino que, ahorita tenemos tanto acceso a la información, tanto acceso a la información, y, estamos abiertos a ver ligas, las ligas europeas, la Premier, la Liga Española, que obviamente, después de ver un partido de la Premier, te vas a ver un, no sé, no voy a decir nombres de equipos, pero te vas a ver un partido de la Liga Nacional, o te venís a ver un partido de la región de aquí, vaya, un partido de las selecciones de acá, vos vas a decir, esto es una mierda, evidentemente vas a decir que esto es una mierda, si haces la comparación, porque ahora ya tenemos un parámetro de comparación, porque ahora tenemos acceso a ver esos partidos de esa liga, competitivas, entonces, eso, para la gente, la gente normal, o la gente que no sabe mucho de fútbol, que yo tampoco sé, pero si lo utilizas en sentido común, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos, y es la Liga de nosotros, y es lo que tenemos que abrazar, son nuestras selecciones, es la región en la que estamos, América Latina, Centroamérica, con CACAF, eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que abrazar, pero mucha gente, hace esa comparación, o mira con otros ojos las ligas de acá, y creo que eso también, no beneficia en nada, no beneficia en nada, si venís con crítica destructiva, o queriendo comparar de tú por tú, el fútbol de acá, con el fútbol que, muchos estamos viendo, que es el fútbol europeo, entonces, no tiene ningún sentido, estar criticando, solo por tirar mierda, por tirar mierda, entiendo de que, como hondureños somos muy, muy fanáticos al fútbol, pero, el fútbol no es tan importante, yo les puedo decir, a mí me gusta mucho hablar de fútbol, pero, yo miro mi partido de fútbol, y, y este contenido, yo lo hago, o trato de hacer contenido de fútbol, que ya, casi ni, ni me quiero meter mucho, porque, la gente se lo toma muy a personal, o se lo toma a título personal, y, y si vos pensas diferente, a la otra persona, ya, te empiezan a insultar, y te empiezan a decir, pendejada y media, que vos decís, pero, porque si yo lo estoy dando mi opinión, no estoy insultando a nadie, y uno dice, bueno, para qué, y, y, y somos nosotros los hondureños, que hacemos eso, ¿me entiendes? Que, entre mismos hondureños, que, a mí no me importa, yo sé, simplemente lo único que digo, que el respeto no es negociable, y que, respeto quiere respeto, pero, yo hago este, este tipo de contenido, y hablo de fútbol, queriendo empatizar, con todos los actores, de este hermoso deporte, jugadores, afición, vos crees que cuando yo veo, historias de aficionados, que hacen un sacrificio, o, hay un, hay un montón de historias, detrás de, de los deportes, y, y especialmente del fútbol, que esas son las que me motivan a mí, y, son las que me hacen empatizar, con jugadores, con, con aficionados, con equipos, con equipos, ¿me entiendes?, hay muchos equipos, hay muchas historias de equipos, que yo las veo, y, y me hacen llorar, me hacen, o sea, me transmiten un sentimiento, y eso es lo que ando buscando yo, en, en un deporte, un, o en esto que es entretenimiento, ¿me entiendes?, esas historias que, te transmiten algo, y te hacen sentir algo, y, y vos decís, no todo es fútbol, no todo es, lo que se juega en la cancha, hay algo más, hay algo más, pero sí, y ahorita terminó la copa de oro, se hizo un papel, medio agridulce, se podría decir, al final se terminó cumpliendo con, o sea, terminó haciendo su parte de la selección de Honduras, lastimosamente empezamos mal, y no nos ajustó para clasificar, pero, pero sí, quería tocar ese puntito de, cuál es la relación tan, tóxica que existe, o sea, el fútbol no es tan importante, simplemente mira tu partido de fútbol, te entretenes, y hija, ajá, te tomas la cerveza con tus amigos, y al día siguiente, nosotros seguimos con nuestra vida normal, no hay necesidad ni de insultar, ni estar faltando al respeto, y, el aficionado es ese, apoyar en las buenas y en las malas, hermano, es lo que nos queda, y si nos toca sufrir, ya, siempre hemos sufrido, entonces, ya aguantamos lo más, no vamos a aguantar lo menos, pero sí, simplemente quería hacer esto, un desahogo, porque, y un resumen de lo que fue la copa de oro, aunque no hay nada que resumir, y ya, que estén bien, que Dios lo bendiga.